La idea surge de un grupo de músicos y productores de crear un espacio en donde todo y todos se reúnan en un mismo lugar para promover talentos. Es el primer evento en Guatemala que reúne a empresas de venta de productos y servicios musicales, academias, universidades y centros de estudios, asimismo músicos, productores, DJs, entre otros, con el fin de crear empleo para músicos y bandas. En esta oportunidad es la primera feria llamada Expo Music 17, es un vistazo de 360 grados que reúne a 30 artistas guatemaltecos, conferencistas nacionales e internacionales, concurso de canto, guitarra y todo género de música. Entre los participantes está The Killer Tomato, Marimba Vargas, Los Miseria Cumbia Band y DJ Flaco, también Luz en Mi Vida, Dono Díaz y Andrea Ferreira, entre algunos. ¿Qué tal amigos? Les saluda Mr. Ferre y quiero mandar un saludo especial a todos los seguidores de Diario de Centroamérica. Informarles que Expo Music Fest se está llevando a cabo en Foros Majadas en Guatemala el 27, 28 y 29 de enero. No se lo pueden perder, la admisión es de 15 quetzales, el parqueo 20 quetzales y vamos a tener grupos musicales en vivo, exposiciones y la mejor tecnología. ¡No se lo pierdan! ¡Tia! Hola amigos de Diario de Centroamérica, estoy Ana Virginia y les invito a Expo Music. No se lo pueden perder que van a haber muchísimas conferencias, muchísimos eventos. ¡Les esperamos! Para DCA TV Informo, Noe Pérez.